¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos aquí? Rhea en Marta está fresquita. Segundo episodio. Segundo episodio. No sé si los voy a subir todos. O sea, no sé si me lo voy a pasar. Pero bueno, vale. ¿Esta por qué no deja de moverse? Me da un poco de mal rollo. Nada, da igual. Pasando. Vale, no me acuerdo qué teníamos que hacer. ¿Cómo se abría el inventario? ¿Cómo veo mis cosas? Vale. ¡Ah! La cámara. Paso de la cámara ahora mismo. No. Esto, esto, esto regular. No quiero ser yo la que te lo diga, pero esto regular. Vale. ¿Por qué no me ha marcado la de prueba? Ah, vale. Porque me dice que tengo que revelarla esta. Marta. Y también lo del periódico. Creo que voy a leer primero el periódico, ¿no? Ya que lo tengo aquí. Brutalmente asesinada. La encontraron ahogada en el lago, ¿eh? Emerge el posible movente politico. Marta no es stata uccisa dalla politica o dalla guerra. Es stato algo de mucho más vicino, de mucho menos claro. Scopriré la veridad. Esto. Lo voy a leer todo, ¿eh? Lo voy a leer todo, ¿eh? De la defesa germánica del continente. Importante operación russa a nord-ovest de Jassi. Convoglio enemigo disperso en el Mediterráneo. Due caccia y seis mercantilias. Es que esto está viendo en la Segunda Guerra Mundial, me parece. ¿Va a decir lo mismo? Sí. Me flipa que esté. ¡Ah, está en español solo este trozo! Pues lo demás sí que está en italiano. Vale, solo lo que podemos seleccionar es lo que han traducido. Pero es un detalle, ¿eh? Podrían haberlo dejado todo en italiano. ¿Dónde está mal? La reacción del pane aumentada de 50 g al giorno. Un kilo en más al mes de generos de minestras. Váyate. El racionamiento de la comida. Y la distribución extraordinaria de marmellata. Yo llegué a ver de mis abuelos paternos las cartillas cuando la Guerra Civil Española. Las cartillas de razonamiento. De razonamiento, no de razonamiento. De racionar la comida. De tener tu ración nada más. Pues las cartillas estas. Y que te las sellaban o no sé qué. Si habías cogido tu pan o si habías cogido tal. Y mi abuela las guardaba. Tipo, no sé. Le traía recuerdos. Es como... Regular. Vale, tengo que ir al sótano, ¿no? Pero el padre tenía bastón. Razonamiento. Yo ya no sé hablar. Terrabalenguas total. Pero el padre de estas parece que es un general alemán y toda la pesca. Pero iba con un gallato. Iba con un... Bueno, con un gallato. Como que tenía muchos bastones o algo así. No sé si es que estaba retirado ya o qué. Lorenzini Mercería. Cinque metros y estofa cotón y grigio. Seis metros y estofa lino bianco. Cuatro metros y raso verde. Consegnado el 5 de junio 1944. Por cualquier problema... Ojo ese número. 69, 87. Me voy a acordar. Me voy a acordar. 69 es el número favorito de magia. Y 87 es el año que nació magia. No sé, 69, 87. Ya tengo regla mnemotécnica que no se me va a olvidar. Pues sí hay que poner eso en alguna... Bueno, espérate. Primero voy a mirar la máquina de coser. Si no os preocupéis, gente del chat. Que ya he hecho la regla mnemotécnica. Está todo... Está todo... Porque nadie podía hacerlo a su gusto. O sea, sí que es... Llévatelo, llévatelo. Es un arma perfecta. ¿Ves tú? Claro. Medicinales de mamá. ¿Le harán no bene? ¿Medicina? ¿Qué tiene la madre? ¿Qué tiene la madre? ¿Qué tiene la madre? Estos sí que son burgueses. ¿No tengo una tecla para agacharme? Estos sí que son burgueses. La madre del cordero. Bodega. Vino. No sé qué. Cuando ero piccola, Estos sí que parecen enormes. Pensaba que hubiera podido vivir dentro una... Pobre, grandes son, eh. Yo siempre investigándolo todo. A ver si hay algo escondido en algún sitio. ¿Vosotros lo escucháis bien o qué? Ojo, cuidado. El babo ha atrezzado aquí la cámara oscura. No se trata más por el trabajo. Pero la fotografía es siempre su verdadera pasión. Y en Marta podemos usarla cuando queramos. Voy a tener que hacerlo bien. Porque esto parece un simulador de... Muy simulado. O sea, muy de simulación de... Tengo miedo. Vale, si lo vas a hacer tú sola me sirve, eh. Bueno, eso eran diapositivas, ¿no? En realidad. O sea, como que ya... Para revelar una foto, primero tendrás que utilizar la ampliadora. La ampliadora es un instrumento óptico que te permite procesar el papel fotográfico. Después de hacer una foto... Madre mía. Simulator de simulación simulado. Escúchame, que es que es muy simulado. Es muy... Me cago en la leche, que es demasiado realista. Después de hacer una foto, la película debe ser revelada en varios pasos. Este aspecto se ha omitido para simplificar, pero en realidad los pasos son los siguientes. Ah, y me lo cuenta. La película se enrolla primero en una bobina y se introduce en pequeño depósito. A continuación, ese depósito se sumerge en el revelador. Se lava y se sumerge en un baño de parada. A continuación, se lava de nuevo, se seca y por último se corta. Encontrarás tus rollos de película ya revelados y listos para imprimir. La imagen, o sea, la imagen, la música de fondo de repente. Elige la imagen que quieres imprimir en papel. La vista previa de la izquierda te ayudará a elegir. Por supuesto, verás tus imágenes en negativo. Por supuesto, no te vayas a pensar tú qué tal. ¿Veis cómo así que me guardo la otra? Esta foto quiero que reveles. La ampliadora te permite personalizar aún más tus fotos. Puedes elegir en qué parte del papel se imprimirá la imagen. Puedes ajustar el enfoque y elegir el tiempo de impresión del papel fotográfico. Con el filtro rojo puedes proyectar y ver la imagen en el papel sin exponerla. No sé qué me acaba de decir. Utiliza dos controles para mover el papel en el banco y para ajustar el aumento y el enfoque. Cuando estos círculos estén alineados, la imagen está enfocada. Si sigues viendo la imagen desenfocada al alinearla, probablemente la hayas fotografiado así. Pues vamos, que si eres un paquete, eres un paquete. Juega con el ajuste hasta que te parezca adecuado. Cuando te parezca todo en orden, pulsa espacio para continuar. Carta mal colocada. ¿Y dónde quieres que la ponga? No entiendo nada. Pero, 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 pero... Si es que no puedo moverla más... La tengo... A ver, esto es para enfocar. Vale, ¿y esto? ¡Ah, copón bendito! ¡Cachis los mengues! Vale, vale, vale. Ya lo he pillado, lo he pillado. Perdón. Ah, que lo he desenfocado. Claro, lo he enfocado antes. Vale, vale. Ah, mira qué rico. Ya está, este es mi juego resuelto. Vale. Cuando se redira el filtro rojo, la imagen se expone en el papel. Este proceso se ha automatizado y se ha hecho más rápido de lo que ocurre en la vida real. Me encantan los disclaimers. Sabes, es como... No te vayas a pensar que esto funciona así que ni de coña, ¿eh? O sea, tienes que hacer muchos pasos, pero bueno. Bien, bien, bien. Para mí está clarísimo. Sumerge el papel en el revelador y aparecerá la imagen. Para conseguir una exposición ideal, saca el papel del baño revelador cuando el temporizador está en la zona verde. Si sacas el papel demasiado pronto o demasiado tarde, la foto se estropeará y tendrás que volver a imprimirla. Tremendo. De tener inmersión con el espacio, ¿no? Tremendo el minijuego. En la vida real, la inversión en el revelador va seguida de un lavado, un baño de parada y un segundo lavado. Estos baños adicionales se han emitido para favorecer la simplicidad. Aquí tiene esta foto. Puedes guardarla en el álbum o desecharla. ¿Qué susto? Puedes imprimir cada toma tantas veces como quieras. Me han dado un logro también. El hierofante. O sea, los logros son cartas del tarot porque me estoy poniendo el horny. Puedes ampliar, imprimir... Ya no sé qué estoy hablando. Cada toma tantas veces como quieras. Todas las fotos están disponibles para imprimir en cualquier momento. Vale. Pues, yo qué sé, pues ponla en el álbum. Vale. ¿Y esto qué? Vale, sí, gracias. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me ha enseñado? ¿Qué me ha enseñado? No tengo la mala costumbre de mirar donde no debo. Este registrador lo ha hecho portar el babbo aquí la semana pasada. Es viejo, pero funciona aún. Él siempre ha adorado todo lo que es tecnológico. Me encanta. La tecnología es todo súper analógico porque, claro, la época y toda la pesca... Qué guay. Es que a cada cosa me estoy esperando algo terrible. ¿Sabes? Me estoy esperando, pues, yo qué sé. Que no abra la puerta. Que cuando abra la puerta encuentre algo al otro lado. Y se supone que no es de Screamers este juego. Pero ahora sí. Estoy como... Se necesita un trípode. Entonces podría hacer un autorretrato. Un trípode. No. Iba a decir, me había parecido ver algo por aquí, pero... Pero sí. Vale, a ver, ¿esto qué es? A mí me molaría tener un taller de carpintería y hacerme mis propios muebles. No me vayas a enseñar muñecas por ahí que me cago. La máquina es pronta para un autoscato. No. Madre mía. ¿Por qué me da que voy a hacerme una foto? La voy a revelar. Y yo qué sé qué va a pasar. Qué va a salir en la foto. ¿Sabes? No sé. No sé. Tengo dudas. Tengo dudas. Neutral. Neutral. No está. No está el horno pavollos. Vamos a ver, la gata La gata gorda La gata gorda La gata gorda La he subido sola, no le he dado chuche No le he dado chuche ¿Te vas chiquito? Venga Venga, no te quedes aquí encima Yuki cariño Yuki amor Y bebé Yuki streamer Venga, vamos allá Yuki streamer, coméntalo No te interesa, adiós Vale, he cogido la No, pero dame mi cámara Eh, eh Ahora va bien Toma rabo Vale, ahora Voy a ir echando vistacillos Vale, ir contándome Pero porque me ha quitado O sea, pero que yo quiero Yo quiero la cámara Dame la cámara Dame la cámara Nada, revela la foto De momento perfecto Nada, yo espero que Pues yo que sé Tengamos que pelearnos un poquito Con el juego ahora Pero Mañana llega mi tarjeta gráfica Nueva Entonces ya Ya no debe haber problema Sí, fantasma, fantasma Sí, sí No, calla No te pongas No te pongas No, no, no Escúchame Pues entonces hubiera sonreído Hubiera sonreído Y que hubiera sido una foto De Marta sonriendo Y no una foto de Marta Con cara de pena Me da miedo La vemos en negativo Tú espérate Te vas a cagar Se va a cagar Mira No quiero saber nada Tengo miedo No, es que claro Tengo primero que Eso es Tengo primero que Arreglar este zoom Y luego El enfoque Madre mía Lo que va a salir de aquí No quiero verlo Me encanta que esté en italiano Me flipa Que además es la versión Original del juego O sea, el juego Originalmente está hecho En italiano Luego ya he traducido Varios idiomas Pero Tengo mucha miedo Lo que va a salir De esa foto Compi Va a salir algo feo Va a salir algo Mira, mira Mira, mira Ay Dios No quiero mirar La foto No quiero mirar La foto todavía No quiero mirar La foto No quiero No quiero No quiero Me encanta Como vas a tener Duda de que tú eres Quién eres El alma de la foto Pone ahí arriba Pues nada No sé Yo creo que está jugando Todo el rato Con mi mente Este juego Está haciendo Justo lo contrario De lo que esperas Sabes Es como Pensaba Pensaba C'era una lógica Que no me permetterebbero Desde el bolsillo Desde el bolsillo de Julia Cuando no lo estás usando Buenas noches Un poco largo Tengo dudas Tengo dudas Y no me gusta Y no me gusta La iluminación A ver Objetivos Bueno El alma de la foto En principio Ya la he hecho La del periódico También La del marco Esto no sé Lo que es Supongo que Una separación Vale No sé No me sale Que esta esté hecha Pero Pero Lea el periódico Esto ya lo he hecho También No entiendo Esta Hace una foto De Marta No es la que Me he hecho Yo antes Escuchame Por favor A ver Podemos ir Así rápidamente Al Me da un poco De miedo Todo Pero A ver Julia Se ha hecho Una foto A sí misma Para hacerse Pasar por Marta ¿No? O yo estoy Flipando También puede ser Que yo esté Flipando Yo qué sé Ay qué susto La voy a culo ¿Qué es esto? Esto antes no estaba ahí ¿Eso pa qué? ¿Eso pa qué? ¿Qué? Tengo que elegir uno Filtro arancione Cuando c'é nebbia Y fosquía Migliora l'immagine Contrastándola un po' ¿Estás de coña? ¿Estás de coña? Filtro blu Óptimo Para las fotos De interna ¿Estás de coña? ¿Estás de coña? O sea ¿Me estás dando un filtro? ¿Estás de coña? Me da miedo Vale Hay algo aquí Vale No O sea No tengo nada nuevo Vale Pues ya está Adiós Ok Pues era otra cosa Entonces Me ha dado Y he recogido Un montón de filtros No veo nada No veo nada Socorro Me ha dado un montón de filtros Porque voy a tener que ir cambiando De los filtros a la cámara Y no sé qué Empiezo a tener un poquito de Tengo miedo Vale ¿Dónde tenía que ir? Al cuarto del padre Quizá Por la llave O algo así ¡Ay Dios mío! Que la foto Esa que no me acordaba Que tengo aquí a la hermana Fritanga ¡Dios! Que no me acordaba ¡Ay Dios! Que no me acordaba Que tengo aquí a la hermana Fritanga Vale Vale, vale Sí, 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 sí Vale, vale Vale, vale La foto que tengo que hacer Es ¿Cómo que es que ir? Ah, bueno, claro Sí Vale, ¿dónde está La habitación del papa? ¡Ay Dios! ¡Ah, mi cámara! Nueva apariencia desbloqueada Es que Me parece que este juego Tiene mucho de De fotos O sea Esto es un Resuelve el misterio Mientras te haces Unas fotiquis Tonaises O sea A muertos Todo bien Pero esto daba la calle ¿No? No puede ser Que me pierda En una casa Diminuta Por aquí Está el sótano Por aquí Está la cocina Por aquí Es que hay puertas Que están cerradas No sé por dónde Tengo que ir Es una trampa Para ratones Qué gracioso Vale, a ver Voy para arriba Que había más puertas ¿No? No solamente estaba Mi habitación Pero esta estaba Cerrada Ahí va Ahí va ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Eso es el flash ¿No? Me parece Me está dando mal ¿Eso qué es? ¡Bomillicas! Vale ¡Estoy muy tensa! Mira, hay una cosa Que no me da buen rollo Y es que no puedo Encender las luces De la casa Porque es peligroso Por si me ve Alguien o algo Que hay fuera O yo que sé Entonces el flash No va a ser un Hola, ¿qué tal? Me está dando mal rollo Mira, las llaves Marta Marta Bueno, no soy Marta Julia Ideas de bombero Maja Ideas de bombero Irte de noche A random sitios Y no sé qué Mira Soy la elegida ¿No sabéis de qué estoy hablando? ¿Eso es que no estáis viendo a Dome? ¿Eso es que no estáis viendo Amor de otro mundo Éxtasis? Por el amor de Dios Pasad por Masterea Y a verlo todo ¿Os ha gustado? Primero aquí Mira yo Como me acerque Y luego no esté Seguro que no molesta Bueno, yo me fío Me fío De lo que me digáis Que no veo nada Que no veo nada Ay, mamá Ay, mamá Como foco Como eso Ahí está enfocado Yo creo que me estás engañando Enfocado En el fondo Porque yo la cara De la hermana La veo un poco Como reguleras ¿Cómo debería ser esta foto? Ah, sí No estoy segura De cómo Calla No digas eso Bueno, no sé Lo voy a hacer ahí No respira Déjate rollos Me tengo que ir al sótano Ahora Ay, Dios Vale Revela la foto No me voy a abrir La puerta principal Porque me da miedo Vámonos a revelar La foto Huyamos Tengo miedo Ay ¿Dónde está? ¿Dónde está el sótano? ¿Era por aquí? No Era por aquí Era por aquí Revelar la foto De mi hermana muerta Me da Que va a ir Regular la cosa Me da Me da Ahora sí que voy a ver Movidas Antes no Pero ahora sí Voy a ver Movidas Mira No sé No, primero Primero Porque no sé jugar a esto Vale Está bien ahí ¿No? Más o menos Una fotografía Es insieme Presente y pasado Como un cuerpo Muerto Sí, claro Porque está No sé 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 Que le Il suo volto Non può più dirmi Se quello che è accaduto È stata colpa mia Dovevo immaginarlo E ora non mi resta Che correre A prendere i rullini Al lago Vale La paura L'album Vale Vale Voy a mirar Ahora Es que no sé Cuál es la tecla De los objetivos A lo mejor Vale Ahora sí Ya está hecha El periódico Todavía no me la da Por terminada A lo mejor Es que como Tengo que leerlo Todos los días Se va a quedar Ahí como una De esta Permanente Abre la puerta Principal Y ve al lago Ni siquiera Copón Tres cámaras En el lago Ah ¿Qué es eso? Un satanito O algo O sea Muy rico Todo Muy rico Muy rico Me apetece Me apetece Me apetece Hardcore Vale Creo que va Mucho mejor Ahora ¿Verdad? La cosa de la historia De lo que viene siendo El asunto Va mucho mejor Ya veremos De momento Parece que sí ¿No? Yes Sigue estando ahí Socorrito Auxilio Me desmayo Vale O sea Que me voy de noche ¿Qué tal si cerras La puerta de casa? Cierra la puerta de casa Cierra la puerta de casa No cierras la puerta de casa Pues que nos roben No sé por dónde Tengo que ir Vale A lo mejor Si todo esto Son caminos Vale Puedo seguir recto El primero El primero a mano derecha Madre mía Es porque ya Me considero clown Que flipas Me voy a desviar ya Porque me llama la atención Esto Qué mala idea Qué es esto Qué es esto Porque estoy viendo algo Que no esperaba encontrarme Porque me he ido muy lejos Porque me he ido muy lejos Es que no puede ser Es que no Es que no puede ser Es que es imposible Vale Eso es que a lo mejor No es tan grande El mapa Como yo creía También Puede ser También Pensaba yo que era más grande Y no es tan grande Ahora se te ocurre Que necesito una lámpara Ahora Ahora se te ocurre Que necesito una lámpara De gas Ahora Ahora No podías haberlo pensado Un poquito Un poquitito antes Cuando estabas en casa A lo mejor Es que salir de noche Pues no sé Es que no sé Hija de mi vida Y de mi corazón Las historias que te montas En la cabeza A ver ¿Qué me dicen Las estas? Lámpara Suele estar cerca De la entrada ¿De qué entrada? De mi casa Tengo que volver Ay de verdad O de la entrada Del bosque ¿De qué me habla? ¿Me puedo llevar Un farol de estos? No Estos están aquí Atornillados Me voy a mi casa Otra vez Es que no podían Haber luces Encendidas ¿Por qué está La luz Encendida De mi casa? Madre mía Lámpara de gas O sea Es una bomba Es una bomba Esto es una bomba Compi Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo No me gusta No me gusta Vale Sigo todo recto Y en la bifurcación Sin contar esto de aquí A la derecha Entiendo que es por aquí ¿No? Es que quiero explorar Estoy yendo como toca Estoy yendo como toca Y ahora viene El jaja Vale Vale En cada bifurcación Voy a sacar el mapa O sea Quiero decir ¿Puedo ir a través? ¿Puedo ir a través? No No Yo amo la noche No, no te canta Ma esta noche Mi spaventa Nel buio Mi sembra Di sentire Tutto el mal Que he hecho A cada paso Se avicina Cállate ya Lo siento Que me esfiora Que te calles Como un brívido He hecho Del mal A Marta No sé si estoy yendo bien No sé si estoy yendo bien Lo he ucciso Para robar el amor Que todos probaban Por ella Y no probaban Por mí ¿Cómo he podido Hacer una cosa Símile? Ay, hija de mi vida Ay, mira No sé cómo lo dices Lo he hecho Pero lo he hecho Lo he hecho Bien Está todo correcto Continuemos Hacer 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 No hago una foto ahí, eh No hay nada No hay nada, vámonos ¿Qué hago? Pues intentar fotografiar una muerta O lo que sea, me creo que estoy en el PX0 Eso sí que es Eso sí que es fotografiable Eso es un casco de... ¿De qué? A ver, demasiado oscuro Ay, de hecho esto Muy útil con luz artificial Actúa sobre la capacidad de poner un objeto En el foco, adecuado a corta distancia Y lejano con bruma Nada, no, yo creo que no... Con que me acerque es suficiente ¿Esto lo puedo mover de alguna forma? Exposición correcta Pues... Disparar O sea... Sí, solo Dios lo sabe Y yo no lo sé Yo tengo miedo Vale, continuamos recto Hasta que veamos un puente de madera Este simulador de fotografía Se me está resistiendo un poco, eh ¿Por qué brilla tanto eso? Ah, porque son unas bélicas, ¿no? Ahí ¿Eso es un... Árbol arrancado? Ya me estás tocando la moral Vale, aún me queda cachito Hasta llegar a... Vamos a correr Que aquí no hay estamina Estoy yendo bien, ¿no? No lo sé Espérate un segundo Espérate un segundo Vale Ok Y ahora hay un caminito Pero... Escúchame ¿Por qué hay árboles arrancados? Eh... ¿Por qué? ¿Cuál es el asunto? Oh no Maledita lámpada Per fortuna Lo acendino conmé Tu madre la tuerta Me ha asustado Me ha asustado El PJ Haciendo... Eso me ha asustado No, no es la cosa De la historia Vale, aquí ya hay Aquí ya hay Eh... Diferencia Entonces En primer lugar Voy a venirme a esta Que es la que está así como más Apartado O sea, me meto ¡Ah! Ha sido magia Cerrando la puerta No sé qué ha hecho Me he cagado Vale Está aquí Está aquí Está aquí Cógela 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 Como para ir dejando Camaritas por ahí ¿Sabes? Vale Yo creo que voy a volver Sobre mis pasos ¿No? Y voy por el otro lado Pero es que ¿Por qué se le ha ocurrido A esta señora? ¿Por qué se le ha ocurrido A esta... ¿Por qué se le ha ocurrido A esta señora? ¿Eh? Venir al lago Que alguien me lo explique De noche Por favor ¿Qué es eso? Es una tela roja De la que ha dicho antes Que había una tela roja En su casa Que no sabía De qué era Pero no sé cuántes ¿Sabes? Todo eso Lo has dicho tú antes ¿Cómo seré finito? ¿Mi sembra familiar? ¡Cállate! ¡Eres tonta! Pues claro Que te resulta familiar Niña Vale ¿Esto es un río? ¿O qué es esto? No sé muy bien Cómo llegar hasta ahí A lo mejor Simplemente por la orillica Y ya está Pues está aquí Y ahora tengo que volver a casa Por favor Teletransportame Por favor Teletransportame Y déjate de rollos Y ya Ya estaría Me ha hecho una cosa rara Tengo que volver a casa En serio No me tepeas No me tepeas A esta casa Maldita sea tostada Ese es el río raro No sé por dónde tengo que ir Me estoy quedando sin luz Otra vez Ay no La virgen Me estoy quedando sin luz Escúchame Toma Haz lo tuyo Haz lo tuyo La madre que te parió La madre que te parió Que estoy corriendo Que estoy corriendo sin poder hacer nada Que camino es muy extraño Que no estoy yendo a casa Que me meto en una cueva Basta Para La madre que te parió La madre que te parió Que me meto en una cueva Que me meto en una cueva Que me meto en una cueva Hombre El tamaño de ese cráneo Tengo algunas preguntas Tengo Algunas Cuestiones El tamaño de ese cráneo El tamaño de esas costillas Tengo algunas dudas ¿Y por qué de repente parezco pequeña? ¿Por qué de repente parezco pequeña? ¿Por qué el pomo me queda a la altura de los ojos? ¿Por qué soy chiquita? Mira mi mano Por si había alguna duda Siéntate a rezar Por tus pecados Porque parece que se ha embarazado El cadáver El cabello de ese tráneo El cabello de esa camión El cabello de esa camión Esrika Me apetecía bebés Me apetecía bastante ¿Por qué no? Pues nada, vamos a morir ahogados ¿Puedo nadar? De nuevo un incubo Fijate lo que te ha pasado ¿Por qué no? 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 Tres días después de la muerte de Marta Diez y media de la mañana Vale Tengo varias dudas Varias Pero bueno Supongo que es lo normal En serio La foto que me hice a mí misma Como Marta La he puesto al revés Pues me voy a poner de oscuro Porque tal ¿Puedo ir a la ducha? Es que no he visto una ducha ¿Sabes? ¿Qué hay ahí? Ah, mi inventario Vale Ah, mira El baño que estaba cerrado Pues a lo mejor no tenía que Haber cogido mi inventario Me quiero dar una ducha Por favor Por favor Un bañico Un bañico Ah, bidet Voy a hacer la del gato Voy a hacer la del gato Chiqui Cosí va meglio Ma non capisco tutto quel sangue Non mi era mai successo Meglio que nessuno lo sappia Il vestito elegante Nooo E chi la sente poi Mia madre Es un vestito elegante Perdón Tengo dudas Potrei alzare la cornetta Del telefono Y ascoltare la conversación ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero si está sola en casa ¿Cómo va hoy, Irene? Estoy preocupada, padre Estoy muy preocupada Habíamos encontrado otras traccias Dei partigiani En el bosco Proprio a esta casa Quellapo O incluso el sospeto Que pueda ser Convolta en la muerte De... No, Irene No digas así La prego No es posible Conozco el niño No es imposible, padre En estos tiempos oscuros No es imposible No es imposible Tanto Sará terribilmente spaventato E poi Giulia Diceva sempre Sì, certo Diceva che erano Solo amici Come no Lo sa anche lei, vero? Gli amici Non dovrebbero Fare certe cose, padre O sbaglio Ma le difendete tutti È vero? Lei, mio marito Perfino la tata Che in fondo È una brava donna La tata Io credo Che sia proprio la tata Ad aver fatto del male a Giulia Con la sua malsana passione Per quelle carte Sono cose maledette quelle Spero che le abbiate fatte scomparire Certo Le tengo al sicuro in camera mia Mi deve perdonare, padre Devo lasciarla di corsa Sono venuti a prendermi Buona giornata Anche a lei, Irene L'ha poco involto nella morte di Marta Mia madre sta perdendo di nuovo la testa Come si può anche solo immaginare Una stupidaggine simile E Don Attilio È un grande amico È vero Ma che manie Le carte sono solo un gioco E soprattutto Sono mie Perché mai me le hanno prese Bueno, me acabo di dar cuenta Que el 6987 Que abbiamo memorizzato È il numero di telefono De la merceria Tendrei che chiamare A la merceria En algún momento Preguntando por esa tela roja Io dico sì Bueno, a ver Que cosas tengo que hacer hoy Ha sido una buena noche Periódico Leer el periódico Supongo Estas dos están hechas Las cámaras Tengo que revelarlas Y encontrar las cartas Del tarot Vale, pues voy a leer Primero el periódico Y luego me voy A seguito delle drammatiche notizie Che giungono dalla campagna In città L'arcivescovo Toccarelli Protesta contro i francesi E i tanti stupri compiuti Dalle truppe degli invasori Anglo-americani Nuova ordinanza Per la sicurezza Dei cittadini A partire da questo momento È proibito A chiunque Lasciare le case E camminare Per le strade Della città Di San Mariano Tutte le finestre Anche quelle delle cantine Come pure le entrate Delle case E gli androni Debbono rimanere chiusi Notte e giorno Si raccomanda Alla popolazione Di trattenersi Nelle cantine O dove queste non esistano Di recarsi nelle chiese Oppure in altri Grandi edifici Le pattuglie Delle forze armate Germaniche Hanno l'ordine Di sparare Contro le persone Che verranno trovate Sulla strada Oppure che si mostreranno Alle finestre Ripetiamo Per chiarezza Nuova ordinanza Per la sicurezza Dei cittadini A partire da questo momento È proibito A chiunque Lasciare le case E camminare Per le strade Della città Di San Casciano Tutte le finestre Anche quelle delle cantine Una pellicola 25 ISO Quando c'è il sole A picco È perfetta Devono rimanere chiusi Notte e giorno Si raccomanda Alla popolazione Di trattenersi Nelle cantine O dove queste Non esistano Di recarsi Nelle chiese Erick Kappa Nuova raguoli sul coprifuoco E comportamenti del germani Comando Te despedi San Vincenzo Assurri Número di telefono Oppure che si mostreranno Alle finestre Comportamento De las mujeres What Vale Esto ha cambiado O algo Realmente No le presté Mucha atención En l'altra Occasión Perché Claro Ahora mismo Lo del tema De la guerra Mi importa Menos Que Lo que Viene siendo La historia De la cosa Pero claro La radio Va tenuta Sempre accesa Di questi tempi A volte Può salvare la vita Sapere le cose Per tempo Pero claro Supongo Que todo tendrá Que ver La guerra El no sé qué Buenos días Buenos días A ver Que dice Noi O esplosivi Non denunciati Al comando tedesco Sarà fucilato Secondo Chi ospita banditi Oppure li protegge E fornisce loro Bestiario O armi Sarà fucilato Terzo Se qualcuno È a conoscenza Di un raggruppamento Di ribelli O anche di un singolo Ribelle Senza averli segnalati Sarà fucilato Laboratori italiani In Germania L'enorme In vigore Per i lavoratori Che si impiegheranno Volontariamente In Germania Permettono Di impegnarsi Per il periodo Massimo Di un anno E poi Rientrare In Italia Sul fronte est Di vampa La lotta L'attacco sferrato Dai sovietici Dopo ore Di cannoneggiamento Alterna Vicenda Dei combattimenti Combattimenti In Normandia Vittorioso Contraattacco Germánico Sulla strada Da Perrier A Carentan Ponebert Riconquistato A nord Di Saint-Lou Dure perdite Americane Sotto l'azione Delle bombe Volanti Toda esta Informazione Sera Súper Interesante Esto Es lo Del fusilar Y No Se Que Tendrei Que Tenerla En Cuenta Con Algo Porque No estoy Pestando Demasiada Atención La verdad Bueno Ahora mismo Lo que más Me interesa Son las Cartas No son Las Cartas Escuchame Una Cosica Escuchame Una Cosica Una Pequeñita Cosica Que Que Tienes Un Cuerpo Muerto Al Intemperio Osea Quiero Decir Que En Algún Momento Empieza Lo que Viene Siendo Que No Está Momificado Lo que No Vale Eso es La luz Del sol Y ya Está No sé No sé No sé A mí me está dando un poco de Tal Que Que Te Pasa La Grabadora Bueno Primero Voy a robar Cosas En primer lugar Lo que tú Digas Logro Desbloqueado Il colgado Son cartas Del tarot Devo Fare Attenzione A tenere Basso Il volume Quando Ascolto Non Devo Farmi Notare Devo Ricordare Che Dovrei Essere Sorda Siamo Pronti Giulia Sì Babbo Per Me Possiamo Cominciare Sto Già Registrando Oh No La mia voce Sarà Terribile Ma dai Non volevi studiare Anche canto No 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 Ero piccola e stupida Quando dicevo Queste cose Pronti Vai Le prove Per il concertino Della settimana Scorsa Che bello Non avevo mai sentito La registrazione La mia voce Però è orrenda Avevo ragione Altro che canto È arrivato Il momento Di stampare Quei rullini Non posso Aspettare oltre Anche se vorrei Poter fermare Il tempo E per che Tengo puesta La cosa Esta Mi pone nerviosa La grabadora Esta No lo sé Estoy nerviosa Potrebbero cambiare Tutto Ya veras Ya veras Prefirirei morire Accidenti alla mia testa E ai vuoti di memoria Bua Chava Mi ha perdido dos fotos En el bosque Seguramente Bueno Esta es bastante Reveladora A ver Vamos a ir Revelandolas Todas Yo creo No Jaja Madre mia Madre mia Madre mia Madre mia Vale Vale Pues parece Que me he saltado Dos fotos Esto no sé Si me da Información De lore O sirve O algo Pero bueno A lo mejor Son solamente Coleccionables Y no Sirve para nada Que las revele A ver Puedo ir haciéndolo Más o menos rápido Esta Si que creo Que a lo mejor Puede ser interesante Por lo del tema De la tela Y tal No sé Vamos a ver Aunque a lo mejor Solamente el hecho De fotografiarlo Y hará bastante Desechar ¿Por qué La quiero desechar? Guardo No sé No sé por qué No entiendo Si realmente O sea Las únicas fotos Que he hecho Ha sido A las que me A las que salía El iconito De la cámara ¿Las revelo Todas? Esta me parece Esta me parece a mí Que es la Fluken Que estas son iguales Y esta es la única Dios mío Vamos con esta Venga Dale caña Ahí dio Gracias Gracias Bueno Me explicas esta foto Si bueno No sé Devo scoprir Chi ti ha Fatto del Male Se te Está dando un poco Con la cialica Pero Ale Son discorsi Da pazza Si Es verdad Pero ¿Qué hay de normal En todo esto? Entonces Quizás Hay que ser Pazza Para obtener Algo Algo Escúchame Eso es un helicóptero ¿No? A ver Si eso es De momento Lo que vivimos Al principio Del todo O sea De momento No hay Incongruencias No sé Si a lo mejor Me estoy dejando En alguna foto Que parece Que no hay Nada No sé Si me estoy dejando Algo interesante ¿Qué podría ser? No sé Es por no estar Aquí medio año Revelando fotos Pues no sé ¿Con esto es suficiente? Vale Voy a ver Qué me ponen Objetivos De hecho Las cámaras Del lago Ya me lo pone Como Como hecha La del periódico Parece que ya es Que va a estar Ahí en el tiempo Vale Ya tengo que encontrar Las cartas Del tarot Pues nada Sin más Vale Habitación De la madre O vámonos Para arriba Pero de momento La visión Esa extraña Claro No Arriba Sí Tiene que estar De hecho Estas escaleras No las he revisado A ver Esto es la habitación De matrimonio Eso no es Vamos Hay muchas cosas De Jesus Por eso en la conversación Ojo Por eso en la conversación Que estaba teniendo la madre Con el sacerdote Era el sacerdote No Le ha dicho Sí Ella Marta Dice que O sea Julia decía Que el apo Y ella Solo eran amigos Pero los amigos No hacen esas cosas O sea Trisquis Trisquis Y luego La visión Efectivamente Salía La sangre Ha sido un aborto Natural Del disgusto Has matado Has matado A tu hermana Porque descubrió Tu secreto Y ahora tienes Un estrés Postraumático Que no te deja Acordarte De eso Es pronto Es pronto Es pronto Pero resulta Que tu hermana Era un poco cerda De momento Me lo parece Llámame loca Pero me parece Un poco cerda Tu hermana De momento Ay mamá Ve a espiar A mi hermana Al lago No quiero mirar El chat Por si me hacéis Spoiler Ojo cuidado Y yo Facebo Finta De prevedere El suo L'avenir Era siempre Felice Per tutti Forse Lei Sapeva Leggerle Davvero Y Me nascondeva La verità O Più Probabilmente Queste Carte Sono Solo Uno Stupido Gioco Per Rassicurarsi E Illudersi Si Necesario Come Potremo Vivere Altrimenti La verdad O sea La Libres O bueno No lo sé Dame más Notitas Raras Dame más Notitas Raras La Dame la Llave Rosa Dame Donde Sta la Llave Può Sì Lei Come Al solito Non vuole Sentire Ragioni E Finiscono Per Discutere Fino A Que Il Babbo Non Se ne Va A Giocare A La Guerra Come Dice Lei Sempre Più Armi In Giro Sono Tutti Spaventati Dopo Con No 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 Yo Quiero Espérate Antes De Ver Las Cartas Yo Quiero El Llavero Tenía Llavero Rosatado A Ellas No Estará Aquí Supongo Que Es El Siguiente Tal Ve Al Lago Encontré Esta Nota Entre Las Cosas De Mamá Es la letra De Marta Pero No Tiene Ningún Sentido Madre Mía Madre Mía Barajar Adivinación Mucho Me estás tirando Tú Ah No Que Tengo Que Elegir Carta Pues Justo La Que No Veis La Estrella Al Revés La Estrella Al Revés No Me Gusta Estrella Al Revés A Ver Esta El Hermitaño Me Gusta El Hermitaño Me Gusta Y La Da Al Justo Y La Templanza Eso Es Bien Eso Está Muy Bien Sí Sí Me Gusta Solo Una Adivinación Por Día Vale Bien Pero Sí Me Ha Gustado Me Ha Gustado Es Positiva Por Lo Menos Ahora Vámonos Vale ¿Dónde Están Mis Llaves Mis Llave Rosa ¿Dónde Está? Si No Está En La Habitación De Mi Madre Pero Claro Tampoco Tengo Muchas Más Pistas Claro Obviamente No La Habrá Dejado Por Aquí No Había Un Sitio No Claro Las Laves Pues No Lo Sé Leer Otra Vez El Periódico No Hace Falta ¿No? Esta puerta Parece una puerta Atrás Pero Nunca Hemos visto Que se Abra Una Dele Tante Foto Del Babbo Chissá Chi Sono Queste Persona Pó Pó Que se Guerra Sempre Guerra Anche Nei Quadri Todo Esto lo vimos Ya No Ya No 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 Apilila Ah Escúchame Abajo Entre las telas ¿A que sí? ¿A que sí? Nada que ver ¿No? Aquí en el cubo ¡Mira en el cubo, Julia! ¡Mira en el cubo! ¿Seguro? Que la madre Lo escondió ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? El trípode ¿Me lo llevo? Pues gracias Ah, esto está abierto Tengo que hacer una foto ahí ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Eso es que tengo que hacer Una foto infrarroja? ¿O qué? Vale, espérate Complemento necesario Espérate, espérate Que tengo de todo ¡Tengo de todo! Tengo trípode Y tengo lente de esta Y ahora Te pongo también Esto Y ahora te enfoco No me... Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Pues... Ya estaría ¿Qué está pasando? Ah, que le he hecho foto No sé No sé Pero vamos a verlo No era esto lo que yo esperaba encontrar O sea, yo esperaba No sé La llave esperaba Vale, vamos allá Sí, a ver Un par de veces Ya la cámara la tengo O... Ya he aprendido a usar Este simulador de fotos Venga, a ver ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Ojo ¿Qué? 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 El que huye de la luz Se esconde tras ella Ya empezamos con la musiquita De los huevos Vete aquí Tengo miedo Los planos estos De tengo la puerta cerrada Me tensan mucho Me recuerdan a los Resident Evil de antaño Me tensan mucho A ver Vale, las cartas las tenemos Tenemos que ir al lago Y de las notas no sabemos nada Y de esto tampoco Tenían un llavero rosa Vale, gracias Pero ¿Dónde está? Pensaba yo que aquí A lo mejor encontraba algo Porque tal Pero no aparece Quizás fuera Trampas para ratas Por todas partes ¡Una paellica! Mira una paellica En las ristras de ajos ¡Ole! ¡Ole! Que te hago una paellica buena ahora No habrá por aquí No habrá por aquí ¿No? Hija de mi vida Y de mi corazón Que te vas a empezar A descomponer ¡Ay! Por favor Hacer algo con ella Enterrarla ya O algo No sé ¿Basta ya? Ah, teléfono Pasó el teléfono Mil kilos Vale, esto está súper cerrado Pero sin embargo La puerta por detrás ¿No? La que estaba desde el sótano Estaba abierta Me da Me da Un poco de Un poco Nada más que un poco Me da Aquí ya nos habíamos metido Y nada A ver si está abierta Esta puerta Ir al lago Me da un poco de pereza También tengo que decirlo Que fui anoche Estoy intentando ver Si por detrás Hay alguna cosa Como Alguna maceta Algún Algo Que sea Sospechoso De encontrar Una llave Dentro Supongo que no Tengo mi info Todavía Y simplemente Pues no puedo encontrarla Ya está ¿Eh? ¿Eh? ¿La bici? Me voy En bici No digas No me digas Que me voy en bici Con la ruota Sgonfia Como al solito Espérate 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 Que me convierto En anatema Me convierto En anatema De repente ¿No sabéis Quien es anatema? Segunda Segunda versión Del spam De Adome Ojo ¿Eh? Bici Encuentra Una bomba De bicicleta Bomba De bicicleta ¿Sótano? Quizás ¿En el aparador este No has dejado llaves? No has dejado llaves En ninguna parte Vale Yo creo Que eso es Que esté En el sótano O en algún Desban De algo De trastero Esto es una bomba De bici No tengo ni idea No sé Donde puede estar A ver Por aquí Atrás Voy a ver Por aquí Parecen casetas De movidas Una bomba De bici En un trastero ¿No? ¿Dónde habría sido Una bomba De bici? No creo yo Que me la guarde En mi habitación Esto No creo Bueno Esto tiene vida De trastero Espérate un segundo Espérate un segundo No esto No esto No ho 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 La scatola è vuota Il telegrafo è stato installato nella stalla per tenerlo nascosto Lo sapete Il generatore Di questi tempi è importante La luce va via spesso L'hanno spostato qui dalla casa Vale Todo esto está muy bien Pero no es lo que necesito A ver Puedo ir a la A la habitación A la Ay que susto A la habitación De las muchachas Yo que sé Si es quien es Yo que sé Si es que por ahí No sé Me voy a ir al lago Sin La historia de la cosa No sé No sé Donde puede estar Me voy a la habitación De las crías A ver Bueno porque aquí Está en realidad Eh 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está bien Que sitio más extraño Quien se ha puesto a pintar este cuadro Esto no estaba pintado Antes eh Eso estaba sin pintar ¿Qué es eso? Vale vamos a ver Quizá estén en orden Y entonces Quiero decir La bicicleta Pues estoy ahora mismo Intentando hacerla Y ni de coña Igual que las llaves Ah porque sí Aquí no hay nada La nuestra bellísima casa No obstante tutto Pero Preferisco Ser aquí Bueno Pues vamos al lago Andando Pues nada Nos vamos al lago Y luego ya Porque no sé O sea tampoco voy a estar Dando vueltas infinitas Por todas partes Que no tiene mucho sentido Así que Vamos al lago Jaja Ahora de caminar al lago Me encuentro Una bomba de bici Yo que sé qué Eso es como Pequeño campanario Es un poco What the fuck Vale Eh ¿Era por aquí? Sí ¿no? Me da Una poquita de pereza Pero vale Vámonos Por lo menos de día No da tan mal rollo Ya veremos Es por aquí ¿no? O por dónde A lo mejor Vale la pena Tomar otro camino Why not Si encontramos Si encontramos Algo interesante Ya fuimos por allí Vamos a ver Que encontramos Por aquí Eh Luego inquietante Da piccola Non c'ero mai stata La tata Me ne teneva A la larga Vaya Vale Vale Yo creo que si no Me sale el iconito Este de hacer la foto No me voy a tomar La molestia Básicamente No sé por dónde Me estoy metiendo Aquí en principio No hay salida ¿No? ¿Esto es otro camino? ¡Anda! Que parecía que no Pero se puede atajar Por algunos puntos Esto es volver A ver Iría por aquí Solo por curiosidad Solo por ver ¿Qué es lo que hay? Por si hubiera algo Yo que sé A lo mejor estoy haciendo Una vuelta Enorme Sin sentido Pero yo que sé Exploración ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cos'è questo posto? Non era così Nei miei ricordi Mi gozo no un pozo ¿Cómo puedo hacer Para entrar? ¿Un otro ingreso Forse? Bueno 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 Es este coso De aquí Para entrar A lo mejor Por alguna zona Por detrás Voy a Voy a dar la vuelta Por aquí A ver Esto es La parte De arriba Por donde Podría Entrarse Tendría que Entrarse Por bajo Pero esto No tiene pinta Guau Lo he atravesado Es más pequeño De lo que parece No creo Que pueda Entrar por aquí Cerca Ni pronto Porque esto Porque esto Además puede ser Unas galerías Que a saber Tú por dónde Bueno Pues nada Ni siquiera me lo han marcado Como misión Así que ya Pues ya veremos Vale Esto estaba iluminado El otro día O sea Ah la virgen La virgen santa Es verdad Si nos han dicho Si nos han dicho Que no podíamos salir Para qué ¿Qué cosa Succede Aquí ¿Qué te hacen Los soldados? Es pericoloso Lo sé Pero voy a seguir Y capir Cosa está sucediendo Claro Claro Vamos Vamos Sí 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 We not We not Venga ¿Por dónde vamos? Venga chiqui ¿Dónde te apetece Más el tirito? ¿Dónde? ¿En una pierna? ¿En la cabeza? ¿Dónde? ¿Dónde te da gozo? Y disfrute La virgen santa ¿Qué ha sido eso? ¿Eso ha sido una bomba? La virgen santísima Una mina Quizá La virgen santísima La virgen santísima La virgen santísima La virgen santísima Madre del sieno Oh mio Dio È l'apo Amico mio Cosa ti hanno fatto Lootéalo Lootéalo Mira la tela La nota niña La nota La nota Venga Déjate de pañuelitos De huevo De huevos Déjate el pañuelito La nota niña Me estás poniendo muy nerviosa Es una carta para ti Donde te dice Nuestro hijo No sé cuántas A ver Cara Julia Ti stupisci Se no pienso Que tú seas muerta Tutti ti chiaman Marta Ahora Giusto Vi conozco Troppo bene Non capisco Come facciano Gli altri A no riconoscervi Neppure Tua madre E tu padre Marta Non c'è Più Non riesco A far Hai sparato a una ragazza Imbecille Oh merda E adesso che facciamo Guarda cos'ha al collo E una di loro Andava fatto E la figlia di Eresh K Idiota La fidanzata di questo disgraziato Siamo nella meada Andiamo via Subito Ma è ancora viva Sta morendo È già muata Guarda dove l'hai colpita Corriamo O siamo muati anche noi No me esperaba Que no me dejaran leer la carta Sta morendo Pensai Ma stranamente Non ebbi paura Anzi Mi sentivo quasi sollevata Quando ritornai Mi trovai ancora una volta Nel mezzo di un brutto sogno Di cui In quel momento Non compresi affatto Il significato premonitore Marta Te devolvo Lo que tengo Pues no Casi Pero no Marta Te devolvo Tu Destino Es mucho Es mucho más poético No hombre Tu aspecto era lo lógico Me apetecía algo Mucho más poético Te devolvo Tu 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 aspecto Tu Tu Perfecto Lleva sangre Ah Este es el sueño Este es el sueño Vale El sueño es El sueño es Lapo Y Marta Sujetándose la barriga Y el sujetándose el pecho Vale Está diciendo todo el rato en italiano Ahora Veo Con Mis Si te devuelto Ojos Me apetecía más sueños Pero Atas ¿Qué es eso que había A la izquierda? ¿Qué es eso que había ¿Qué es eso que había hecho? ¿Qué es eso que había hecho? ¿Qué es eso que había hecho? Seguirme No Impossibile ¿Qué es eso que había hecho? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que había hecho? ¿Qué es eso que había hecho? de la muerte y casi se cargan a la otra hermana. Es que yo de verdad que no puedo. No puedo con la vida. Tengo que leer el periódico. ¿Quién no se me olvide? Nota no sé qué mis cosas. Vístete para el funeral, encuentre la carta del Apo, encuentre el bolso. Madre mía, madre mía. Ahora sí, ¿no? El vestido negro. Este es para el funeral. No intenta vestirme con la ropa de Julia. Igual. Fija de mi vida, yo qué sé. Vamos a ver si lo han metido aquí. Solo quería ver, a ver si está para ahí. O sea, es un milagro que siga viva, pero se pondrá bien. Es una forma muy extraña de decirlo. ¿Qué le pasa a esta silla? La mamá será stata tutta la notte aquí conmigo. Anzi, con Marta. Ha lasciado anche le sue medicina. Ormai senza no può vivere. ¿Puede escuchar conversaciones interactuar con la puerta? Vale. Un proiettile è passato accanto al cuore ed è uscito dal petto senza toccare i polmoni, la spina dorsale o il cuore. Poteva rimanere paralizzata o morire. Ma sta bene, per fortuna. L'ho visitata a fondo. Non ha perso neppure troppo sangue. Siete stati fortunati? Se così si può dire. Fortuna che Irene sia andata a fare una passeggiata nel bosco, altrimenti... Altrimenti si sarebbe dissanguata, sì. Non so cosa dire. Tutto questo è... è troppo. Morte, sovarenza, nient'altro. Non deve preoccuparsi, Eric. È giovane. Si riprenderà in fretta. Io comunque sarò qui tutto il giorno. La ringrazio, dottore, per tutto. Continuiamo a parlare mentre andiamo a prendere mia moglie al cimitero. Le dispiace? La seguo. Muy bien. Vamonos! Ahi va. Ahi va. Eh, che è vera da. Il colpo di arma da fuoco, sparatole alle spalle, avrebbe potuto ucciderla. Solo grazie a Dio. Generale Eric Cappa. Nuove regole sul coprifuoco e il comportamento delle donne. È la misma. Comando tedesco di San Vincenzo Atturri. Numero di telefono 1185. El cuadrito este va avanzando. Tengo susto. E se la borsa fosse cuida a qualche parte. Por aquí? Pues en la habitación de tu madre porque es una cerda. Venga. Uh! Pero porque de vez en cuando me hacen un giro brusco de la cámara. Venga mamá. Que me la has escondido tu? Gorrina. Me hace unas cosas así rarunas. Se acaba de girar ella sola. Se las ha estado mirando aquí y ha hecho flop. Todo bastante medio raro. Vale. De salir no me dejan. El bolso está por aquí. ¿Dónde? En el baño. Uh! Mucha cosa hay aquí. Vamos a terminar de leer. ¿Cara Julia? ¿Te estupisci si no pienso que tú seas muerta? Otra vez. ¿Tú te llamas Marta ahora, ¿no? ¿No? ¿Li conozco troppo bien? ¿No entiendo como hacer los otros a no riconoscer? ¿Pero llegó a ver la hermana muerta? ¿Llegó a ver a Julia? Marta no hay más. No puedo hacerme ninguna razón. ¿Tú te llamas? 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 69, 34. No, hija, no. No, hija, no. No sé si tu madre o quién, pero no. ¡Oh! Me llaman a cenar. Pues nada, ya veremos. Lo leo yo rápido esto. Esto es muy Lovecraft, en realidad. Esto es muy Lovecraft. Ha dicho 69, 34, ¿no? Todos empiezan por 69, casi todos. No, aquí no está escrito. Vale, pues vamos a guardar. Estoy haciendo 15 millones de ranuras de guardado, pero 15 millones. Vale, guardada. Y adiós. Sí, se acabó de guardar. Así que por mi parte sos todo. Espero que os haya gustado y poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo.